Habana Club Habana Club Es lo que me alegra en tu piel Habana Club Habana Club Por más de 100 años, Habana Club ha sido el rock del Caribe Para tus mojitos, tu daiquirín, tu cuba libre No hay nada como el Habana, 3, 5 o 7 años Si deseas comprar tu Habana Club Contáctanos a nuestra tienda virtual en la dirección que está en pantalla Y nosotros te la enviamos a cualquier parte del mundo Habana Club, el rock del Caribe